¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio desde lejos. Este podcast que se construye con amor. Se graba con pasión y con cariño, porque es así. Si supieran dónde estoy, estoy en un estacionamiento que me acabo de dar cuenta, así que voy a volver al auto, de que no miré dónde estaba. Me bajé y me puse a grabar. Y bueno, acá estoy. Hoy va a ser un episodio corto, les aviso, pero es jueves, ¿no? Sí, miércoles iba a decir. Es jueves 12 de octubre. ¿12 de octubre? ¿Qué pasa el 12 de octubre? ¿No es el de Colón? ¿No es el día de la raza? Ahora me dicen, no, porque Colón, porque ahora todo cambió. Creo que en Argentina es el día de la raza hoy. ¿O no? Bueno, no sé. Solamente feriado o algo así. El lunes que viene, hacen feriado puente, toda esa mierda. En definitiva, estoy acá, en la ciudad de Los Ángeles. Mi nombre es Max Goldenberg. Ahora puedo gritar porque ya estoy sin gente alrededor. Y no estaba en el... Antes estaba en el garage y rebotaba como loco el sonido. Mi nombre es Max Goldenberg. Arroba Golden Max. En las redes sociales, desde lejos, el podcast. Arroba gmail.com. Esas son las vías de comunicación. Y también recordá que podés subirte al grupo de WhatsApp. Para eso me tenés que mandar un DM pidiéndome el link. Y yo te doy el link. También le voy a poner las historias de Instagram. Quiero decir algo. Estos días fue, se celebró, no sé, se festejó, se abrazó el día de la salud mental. Creo que fue el lunes o es esta semana. No sé, a veces es como una golosina por un beso, pero de salud mental. Así que quiero decir que ya saben lo que... Acá es como que, para mí, algo que nos enseñó en la pandemia, es cuánto... Cuán frágil, ¿no? Es nuestra cabecita. Y yo, en lo particular, siempre pienso que no se le da mucha bola a la salud mental. Porque no se ve. Vos estás gordo, como estoy yo. Te duele la rodilla, te duele no sé qué. Te quebras un brazo y te pones un yeso y ya está. En cambio, cuando estás quebrado por dentro, no te la cree nadie, ¿no? Pero mirá, salí, mirá qué lindo el sol, andá... No, 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 es otra cosa, ¿no? Así que, bueno, si es verdad que es la semana de la salud mental, para mí son todos los días. Pero, bueno, les mando un abrazo enorme a quienes estén pasando por un momento medio jodido. Y más que acompañarte, no te voy a decir nada, porque nada de lo que te puedo decir te va a mejorar. Porque es algo tan interno y tan nativo que... Pero, nada, te entiendo. Quiero que lo sepas que te entiendo un montón. Y aunque vos no me creas y lo que te voy a decir ahora no te va a servir, se sale. Se sale. Pasito a pasito. ¿No? ¿Qué sé yo? Es la que va. Bueno, amigos, les dije, va a ser cortito porque estoy llegando a la reunión. Mire más rápido. Mirá, tuve tanto culo que salí del estacionamiento justo en la puerta del lugar donde tengo que ir a la reunión. Es hermoso. Hermoso. ¡Lánzale bala, chico! ¡Lánzale bala! ¡Lánzale bala! ¡Qué día, qué semana de mierda que estoy teniendo! Pero la estoy peleando con una magnitud. Me tiene muy mal lo que está pasando ahí en esa parte del mundo, en Israel, Palestina. Me tiene pésimo. Me tiene pésimo. Pero este podcast es mi resguardo, mi cuevita del amor. Donde puedo venir y relajarme un cacho. Pero ahí afuera, ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Dios mío. Bueno, vamos a escuchar una canción. Así nos ponemos contentes. Y después seguimos. Va a ser así. Voy a hacer el salto temporal, va a ser tremendo. Porque voy a grabar, voy a frenar ahora la grabación. Voy a ir a la reunión. Cuando termine la reunión, yendo hacia el auto de nuevo, voy a poner la canción. La voy a escuchar con ustedes y voy a grabar el segundo bloque. Todo eso va a pasar en un montón de horas. Pero para ustedes va a ser un abrir y cerrar de ojos. O parpadeo, ¿no? Más fácil. De madrugada desperté pensando en la noche de ayer y recorrí parte de mi vida. Son muchos sueños que perdí y algunos que siguen aquí. Pero no hay nada que soñarme y pida. Cuántos amores me gané. Cuántos amores me gané. Y cuántos fracasé. Pero sigo amando porque en mi vida. Cuántos amigos conocí. Y cuántos que perdí. Pero sigo con los que más quería. Pero sigo con los que más quería. Cuántas canciones. Me agarras la mano antes de caer. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Otra vez. Cuántas canciones que canté. Y cuántas que lloré. Pero sigo cantando porque es mi vida. Cuántas noches te perdí. Pero hoy te tengo aquí. No voy a dejarte nunca más mi vida. Oh, no, 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 no. Otra vez. Otra vez. De noche puedo sentirme bien. Otra vez. Oh, la fe es Me agarras la mano antes de caer Otra vez, otra vez De noche puedo sentirme Otra vez, otra vez Me agarras la mano antes de caer Otra vez, otra vez De noche puedo sentirte bien Otra vez, otra vez De noche puedo sentirte bien Otra vez, otra vez Otra vez Ahí hay chicos, chicos, chicos El día que haga mi biopic Y que digan Bueno, van a decir No, pará Todo esto no pasó Así es Pero no desde el punto de vista Tipo Luis Miguel Que se la pasó de fiesta Agarchándose modelos Merca No, no, no Toda la parte La otra parte Es la parte de decir No le puede pasar al gordo Tantas cosas en un solo día Pero bueno Todas estas canciones Que escuchamos acá Y todas las canciones Que vamos a escuchar Ever Forma parte de la playlist Bueno, por lo menos En 2023 Forma parte De la playlist Canciones del día Desde lejos 2023 En Spotify ¿Se dieron cuenta De que en 8 Menos de 8 semanas O un poquito más O 10 semanas Vamos a decir así ¿Se dieron cuenta De que en 10 semanas Se termina el año? ¿Se dieron cuenta De que en 2 meses Desde ahora Ya va a haber Es mitad de diciembre Y ya está Para ustedes, ¿no? Pero ya está Para la mayoría del mundo Ya está El tema es llegar vivos Hasta ese momento Porque como viene a mano El tipo es re pesimista ¿No? Pero bueno ¿Cómo no serlo? ¿Cómo no serlo? Bueno, recién llegué A la reunión esta No llego, me anuncio Hola, ¿qué tal? Max Goldenberg ¿El del podcast? Me dijo No, mentira Esa es mentira Nunca pasó Bueno, sí, pasó una vez Pasó una vez en México Con mis hijas Estamos en el aeropuerto De México Y yo estaba hablando Con mis hijas Y no sé qué comentario hice Y el tipo que vendía En el kiosquito ese Me dijo ¿Vos sos Max el del podcast? Mi hija no lo podía creer Yo tampoco, la verdad Pero sí En México se escucha bastante Según las estadísticas Se escucha bastante El podcast este Así que bueno Pues claro Mis amigos mexicanos Con toda la mano Con toda la bola Con todo Vamos Vamos Ándale Deben odiar Es como cuando A mí me dicen acá Eh, ¿qué haces? Che, boludo Y hacen un tono así Imitan muy mal A los argentinos Che, boludo ¿Qué tal? Boludo Me dicen Bien, bien Estoy bien, gracias La puta que te parió Les decía Me anuncio Que soy Max Goldenberg Arroba Goldenberg No Digo Me anuncio ¿Qué tal? Vengo a ver a Fulanito Gómez Me dice Ah, está un poquito retrasado Fulanito Gómez Sin embargo Me pidió Si usted se puede reunir Con Menganitos Gutiérrez Mientras tanto Bueno Está bien Sí, no pasa nada Ya estaba ahí Mejor Me junto con el tipo este Con Menganitos Gutiérrez Le cuento todo lo que tenía que contarle Cuando iba en el 90% de la reunión Entra el original Tuvimos que empezar todo otra vez Y lo primero que Lo primero que dije es Bueno Te cuento todo de nuevo Pero no podía creer Entonces tuve dos reuniones Era como que la primera fue un ensayo De lo que vino después Que tuve Que repetir todo Más o menos Responder las mismas preguntas Con alguna sutileza El subalterno No podía decir nada Porque ¿Qué iba a decir? Mi jefe es un pelotudo No podía Y yo estaba ahí como diciendo La puta que lo parió Y me dicen ¿Querés tomar algo? Sí, agua Por favor Me ten un vaso Con agua Que no te tomo ese agua Ni que esté En el desierto Los 40 años Con los judíos Caminando Y ten un vaso con agua Turbia El vaso todo sucio Tengo una botellita Ratón Ya el tibetá Pero va Así que tuve dos reuniones En vez de una El tiempo original Se extendió Porque bueno No era lo que estábamos esperando Eso no estaba pronosticado Y bueno Ya está ¿Qué vamos a hacer? No se puede hacer otra cosa ¿No? Cuando uno Como les digo siempre Chicos Cuando uno tiene que comer cacona Hay que comerla Y que pase por la garganta Lo más rápido posible Porque Chicos Estaba pensando el otro día Que las nuevas generaciones No tienen La Ese nervio Que teníamos nosotros Cuando nos subíamos al colectivo Íbamos a sacar el boleto Y quería sacarte el Capicua Les cuento A los 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 Que Cuando nosotros nos subíamos a los colectivos Te dan un boleto Comprabas el ticket Y según A cuán lejos ibas Salía más o menos Y según cuán lejos ibas Te daban uno u otro boleto De distintos colores Los boletos vinían con un número Una numeración Que era lo que después Eventualmente El inspector chequeaba Si habías pagado la distancia correcta Y qué sé yo Bueno, ese número Era un número creciente Y en algún momento Te tocaba un número Capicua Número Capicua Para los que no son No entienden La palabra El significado de la palabra Es el número que se lee Al derecho y al revés De la misma forma Por ejemplo 3.003 Va a ser fácil O 30.103 ¿No? Eso se lee Se lee de la misma manera Se lee de la vez para adelante Para atrás Entonces cuando vos Te subías al colectivo Sacabas un boleto Y ese boleto Me daban con un número Capicua Era Mucha suerte No lo podías creer Y me di cuenta De que ya Esa sensación De cosquillas En la panza mínima Chiquita Pequeños triunfos Del Del ciudadano de la piel Que se toma el bondi El colectivo No existe más Porque no hay No hay No sé Creo que no hay Así numeraciones Que decimos ahora Como todo está A prueba de Del año 2000 Son todos Un montón De De dígitos Entonces Nunca va a haber Capicua O casi nunca Porque siempre empiezan 0, 0, 0, 0, 0, 0 4, 9, 9, 3, 4 Entonces va a ser muy difícil Que metas un Capicua Con esa cantidad de dígitos El tema es Que me acordaba De los boletos Capicuas Y me di cuenta De que había Como una trampa Que hacíamos nosotros Yo por lo menos Que era Yo me subía al colectivo Hacía la cola Y justo Y relogiaba Los boletos Y si veía Que faltaba Uno o dos Dejaba pasar A las personas Que estaban atrás mío Y las dejaba pasar Haciendo de cuenta De que estaba buscando La plata en el bolsillo Porque no tenía Entonces pase pase No quería interrumpir la fila Pase pase Estoy buscando la plata Y ahí agarraba El boleto Capicua El tema es que Ya no tenía la misma suerte Porque medio que había jugado Un poquito con el destino Me da la sensación Entonces por eso Ahí entiendo Por qué Tuve tanta mala suerte Porque creo que Cuando hacías eso En realidad Cuando agarrabas El Capicua La mala suerte Se te venía a vos ¿No? Sería Es como que Estás forzando La buena suerte O es inocuo Si fue inocuo Está buenísimo Pero creo que Como soy yo Me parece que El efecto que tenía Era que La buena suerte Que te iba a dar El Capicua Que es una cuestión Random Se volvía en contra Total Todo lo bueno Que te iba a pasar Te pasa mal Creo que Creo que eso Lo que terminaba sucediendo Bueno no sé No sé La cuestión es que Las nuevas generaciones No tienen ni puta idea Lo que significaba Para alguien como nosotros Agarrar un boleto De Capicua Al azar Como Luciana Amigos Teníamos un gran día Pasemos la vida Divirtámonos Estemos con quien Queremos estar Haciendo lo que más nos gusta Ahora mi nueva Mi nuevo objetivo Por lo menos para hoy Es Entrar al estacionamiento Porque estoy acá En la puerta del estacionamiento Y encontrar mi auto Sin perderme Si logro eso Bueno Es un triunfo Para que sea una idea Lo mal que viene mi día Me voy a poner muy contento ¿Nos encontramos mañana? Ojalá Ojalá Hoy es el segundo día Más lindo de la semana Así que Mañana es viernes Es el día que A todo el mundo le encanta No hay nada que pueda fallarle Un viernes Supongo Que se yo ¿Sabes o qué? Bueno Así que pasémosla bien Yo voy a grabar mañana Ustedes me escuchan cuando quieran Pero mientras tanto Te deseo que pases un gran día Que tengas una gran semana Un gran año Un gran mes Un gran lo que sea Pasémosla bien posta Porque esto se va a ir a la mierda En cualquier momento Entonces abracémonos fuerte ¿Ok? Mi nombre es Max Goldemberg ¿Ok? Esos que le ponen al Arroba GoldenMax Oc Nadie quiere ser GoldenMax Nadie te quiere imitar Todo lo que le ponen Oc Atrás En los handles De Twitter Instagram Facebook Es gente que nadie Quiere imitar Porque si no Vamos a agarrar Messi Que tiene Leo Messi En Instagram Pero si Messi Le pusiera a su usuario Escalera rota Nadie va Nadie duda Y si todo el mundo Sabe que es Messi Ya está Nadie duda No tiene que ponerle Calera rota Oc No, no, no No funciona así En fin Mi nombre es Max Goldemberg Arroba GoldenMax En las redes sociales Desde lejos el podcast Arroba Gmail.com Ahí me podés escribir Si querés venir a WhatsApp Venite Mandame un mensajito Y yo te mando el link Ok Nos encontramos mañana Ok Claro que sí Adiós Te regalo mi corazón Si quieres Tómalo Si quieres Llévatelo No Nostredo Nostredo No 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 Ass No No